En Guanajuato, el secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato, el ASTAÚJ, Víctor Jiménez Ramírez, dio a conocer que fue entregado ya el pliego petitorio a las autoridades de esa casa de estudios, donde se plantea un incremento del 8% al salario de sus agremiados. El secretario del Trabajo de ASTAÚJ, José González Silva, comentó que el emplazamiento de huelga está programado para el 2 de marzo a las 8 de la noche. Precisó que estas peticiones fueron ya entregadas a la Universidad de Guanajuato desde mediados de diciembre de 2014. Esperan que en los próximos días den inicio las mesas de negociaciones. La Asamblea General de ASTAÚJ está prevista para fines de este mes, 26 o 27 de febrero, y ahí todos los agremiados conocerán la propuesta de incremento salarial. Víctor Jiménez, el titular, el secretario general de ASTAÚJ, expuso que aunque este año no toque revisión al contrato colectivo, se pedirá que se respeten los derechos de los trabajadores que resguardan las instalaciones de la universidad en todo el Estado, ya que la universidad no quiere pagarles el sueldo completo. Aproximadamente 300 personas están en esta situación y de no llegar a un acuerdo sería otro de los motivos para estallar la huelga. Estas son las palabras de Víctor Jiménez, el líder del Sindicato Universitario de Trabajadores Administrativos. Por costumbre y además por ley, se les venía pagando una quincena adicional, pero regresando nos encontramos con la novedad de que la autoridad quiere pagar únicamente de lunes a viernes, lo cual es una flagrante violación, en este caso, al contrato colectivo de trabajo y a la ley federal del mismo. Entonces tenemos que primero limpiar ese tipo de situaciones.